Lograr la felicidad de todos nuestros compañeros, de su familia. Y bueno, qué mejor que hacerlo en este lugar, maravilloso como tenemos nuestra costanera. Verlo disfrutar, a los niños recibir su medalla, a los papás acompañándolo. Y bueno, esto lo debemos, únicamente es posible aquí en Formosa, porque tenemos un modelo formoseño y un conductor como el gobernador Infran. Mucha participación. Sí, excelente la participación. Hubo un poco más de 600 participantes entre los adultos y los niños. Es una convocataria muy buena, nos deja la vara bien alta para volver a repetir o reeditar esto, Dios mediante, el año que viene. Hubo ganadores, pero lo que menos importaba era ganar. El objetivo era otro, ¿no? Acá ganó la alegría, ganó la buena onda, el compañerismo, la confraternidad. Ganó la defensa de lo nuestro, mostrar que en Formosa es posible hacer estas cosas, lograrlo en paz, con mucha alegría, muchas ganas, y tener lugares adecuados para poder hacer la práctica del deporte que querramos. Así que es muy bueno que desde el Estado, desde un gobierno peronista como este, se dé este tipo de señales para adentro, para Formosa y también para el resto de la Argentina. Cerrando un mes muy importante, ¿no? Contento por la gran convocatoria, los compañeros empleados públicos, la verdad que mucha participación, se sumaron en toda la disciplina deportiva, alrededor de 13 disciplinas deportivas, cerrando, como vamos a decir, con la maratón, la parte deportiva. Así que muy contento, alegre, muchos compañeros, otros organismos vinieron hoy a participar, así que muy agradecido, un mes bastante cargado de actividades, pero contento, ¿no? ¿No decían que esto, por más que haya ganadores, el objetivo no era este, el objetivo era que viniera la familia de empleados públicos, y también algunos que no son empleados públicos, pero son atletas y aprovecharon esto? Justamente ese es el objetivo principal, por eso ver los niños, la familia, y también lo principal de todo esto es llegar a la meta, ¿no? Que compartan entre compañeros de trabajo, que disfruten de la costanera que tenemos, ¿no? Tan hermosa, con una temperatura que la verdad que nos está acompañando, un poquito pesado el calor, pero está lindo, y ese es el objetivo principal, todos se llevan su medalla de participación, que es lo más importante, ¿no? ¡Gracias!